Muy buenas tardes, soy Olga Liliana Gutiérrez Castaño, contadora pública y hoy vamos a ver un tema muy importante que es la base para la generación de información en las empresas. Nosotros partimos de que luego de que se ha terminado el ejercicio a 31 de diciembre por parte de las empresas, es decir, terminan sus transacciones, ellos deben generar información. ¿Cuál es la información que deben generar las empresas o a través de qué documento se genera esa información? A partir de los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? Tenemos el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Por efectos de la normatización internacional en información financiera, sabemos que el estado de cambios en la situación financiera desapareció. Pero bien, retomemos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder desarrollar el cierre contado? Sencillamente tomamos las cuentas 4, 5 y 6, es decir, las cuentas de ingresos, gastos y costos, las cerramos. ¿Cómo las cerramos? Si las ventas, que su naturaleza es crédito, las tenemos que cerrar, pues las cerramos por el débito y así sencillamente los gastos los cerramos por el crédito, los costos por el crédito. ¿A dónde van a dar estos saldos? A la cuenta 5905, que es la que denominamos ganancias y pérdidas. ¿Qué hacemos con esa cuenta ganancias y pérdidas? ¿Qué ha recibido los saldos de las cuentas 4, 5 y 6? Sencillamente ahí las tenemos para determinar si el haber de las 5905, donde están los ingresos de la empresa, es mayor que las del débito, donde están los gastos y los costos, entonces vamos a determinar que hay una ganancia bruta. La ganancia bruta también va a ser descontada con gastos, porque ya se le restaron lo que eran costos. Ahí vamos a ir restándole a esos ingresos, luego de que se ha restado el costo para obtener la utilidad bruta, entonces restamos gastos operacionales, luego restamos los no operacionales y sumamos también los ingresos no operacionales. ¿Al final qué vamos a obtener? Sencillamente la provisión del impuesto de renta más el CRE, porque no olvidemos que ahora hay que provisionar el CRE y para el 2013 al 2015 la provisión será del 9%, más el 25% de renta nos da un 34% de provisión. Luego vamos a calcular la reserva, porque recordemos que estamos trabajando con sociedades comerciales y las sociedades en Colombia, de acuerdo con el código de comercio, deben provisionar el 10% de su utilidad después de impuesto. Y finalmente vamos a obtener la ganancia que realmente se reconoce en el estado de resultados. Uno siempre busca obtener ganancia, pero no olvidemos que también se puede generar pérdida. Y es así como se determina y se reconoce la importancia del estado de resultados. Es el primer informe financiero que hay que hacer para poder elaborar los demás. Bien, hemos llegado al final de este tema interesante para las personas que se interesan en la contabilidad y para los microempresarios que de alguna manera quieren saber cómo es que se genera la información como control financiero en su entidad. Buenas tardes.